Bueno, primero que nada, agradecerles a todos por estar acá. Agradecerles a las agrupaciones apartidarias, jóvenes republicanos y ciudadanos en acción por la coordinación de la manifestación. Pero principalmente a ustedes, porque sin ustedes no es valida la pena la coordinación de esta manifestación. También felicitarlos porque estamos tratando de mantener la distancia social. Todos estamos con tapabocas como corresponde. Así que eso también es un gran mérito de todos los que están acá. Como siempre decimos, primero las libertades individuales, pero sin la responsabilidad individual no podría ser posible tampoco. Ahora voy a pasar a leer un manifiesto que escribimos. Bueno, los vecinos del partido de Rivadavia, abajo firmantes, les solicitamos a los señores legisladores de la provincia de Buenos Aires que no aprueben el proyecto de ley presentado por los diputados Zurro, Godoy, Larroque, Cote, Rossi, Santut y Abarca en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Y que está relacionado con la expropiación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Rivadavia. Este edificio que se pretende expropiar es una construcción histórica del partido de Rivadavia declarada Patrimonio Histórico y Urbano Municipal por ordenancia 2666 del 2004. El edificio es caro a los sentimientos de toda la comunidad de Rivadavia. Fue construido en 1917 propiedad de la familia Aguirre, una de las familias fundadoras de la Ciudad de América. En el año 1958, el edificio es adquirido y cedido por el municipio de Rivadavia al Ministerio de Educación de la provincia. Con el objetivo de que allí funcione la escuela normal de Rivadavia, cosa que ocurrió hasta el año 1979. También funcionó en Jardín de Infantes Nº 1 desde abril de 1963 hasta diciembre de 1971. A posterior en el tiempo, fue sede del Instituto de América desde 1979 hasta 1980. Y de la Escuela Nacional Técnica Nº 1 desde 1981 hasta 1995. Allí también funcionaron cooperativas de trabajo y otras instituciones educativas y culturales. Actualmente es la sede de la Dirección de Cultura del municipio, es donde se editan talleres donde concurren más de 500 personas y también funciona la Escuela Municipal de Idiomas, donde asisten más de 150 niños de educación primaria del distrito de Rivadavia y los mismos reciben clases de inglés en el marco de un convenio con la Universidad Provincial de Ezeiza. Este hermoso e histórico edificio es invaluable el sentimiento de todos los rivadavienses que lo sienten como propio, siendo este patrimonio un legado único para las generaciones futuras. Sería una enorme injusticia y un abayazamiento a los derechos y al patrimonio histórico y cultural de todos los habitantes de Rivadavia que prospere tan injusto, inconsulto e ilegal proyecto de expropiación. Señores legisladores, no cometan el enorme error de mutilar nuestro patrimonio. Los rivadenses decimos no a la expropiación de un bien público que es de todos y que pasaría a ser de unos pocos. Los rivadenses queremos hacer valer nuestros derechos y defender lo nuestro con todas nuestras fuerzas. Porque como nuestro máximo prócer dijo alguna vez, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Viva la libertad y viva la patria.